Miren mi gente, así es como nosotros hacemos los diamantes para las... ¿Para las qué? ¿Las feichas? Para tu cú. Para tu cú, cú, rucu, cú. No hay otra madera malaja. Pero de ahí sale, güey. Échale, bananero, échale, porque casi por nada gana 5 mil pesos a la semana. Come mierda. ¿Cuánto gana la semana? 5 mil. ¿Se te da poquito? ¿Cuánto tienes? ¿5 y medio? Sí. ¿Qué medida leíste ahí? Que baja en la columna y media abajo, para abajo está bien. ¿Por qué no regula la sierra? Y rum. Oye, ¿y no piensas explicar cómo lo estás haciendo? El video lo voy a explicar todo. Pero si yo te estoy viendo con el ojo malo. El video no. Oye, ¿vas a una piñata o qué? Está hecho el diamante. ¿El diamante o...? El diamante. Ahora rayamos otro. Es más grande, pero. Y rayamos otro. Porque son como 15. Y nos vamos con otro más. ¿Qué andas meando? Ando bailando, loco. ¿Cómo me ando? ¿Qué raza? Y así quedaron los diamantes. Esta chingadera es poca para acá. Esta chingadera va a ir aquí. Y así jala. Esa chingadera se le llama diamante. Diamante. Y así jala. 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 Y así jala.